Buenos días a todos nuestros asistentes. Vamos a dar inicio al webinar Metodologías de diseño con acero Mi experiencia, la sección donde vamos a estar hablando sobre cómo el acero redifine la estética y la habitabilidad. El día de hoy contamos con dos expositores muy especiales para nosotros. Estará acompañándonos Manuela Aldana, promotora técnica de Acesco. Manuela es arquitecta, magíster en bioclimática con más de ocho años de experiencia en acompañamiento técnico y consultoría arquitectónica. Cuenta con una certificación en arquitectura metálica con la Universidad de los Andes y construcción sostenible con el SEMA. Por otra parte, nos acompaña el arquitecto Walter Villa de la firma Walter Villa Arquitectos. Walter es arquitecto de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín. Cuenta con más de 20 años de experiencia como docente en diseño arquitectónico y más de 30 años de experiencia en el campo de la arquitectura con acero, lo que le ha permitido trabajar en proyectos con grandes compañías nacionales e internacionales como Falabella, Familia, Postobón, Colombina, entre otros. Manuela y Walter, bienvenidos. Yo creo, si consideran, creo que podemos dar inicio a este webinar, a este conversatorio. Primero, pues, quisiera aclararle a nuestro público que está conectado en este momento que vamos a tener un espacio al finalizar el webinar de 10, 15 minutos aproximadamente para resolver las inquietudes que tengan. En el panel del GoToWebinar, de este webinar, van a encontrar una sección donde pueden ir haciendo las preguntas. No importa si ya iniciamos, pueden ir haciendo las preguntas y al finalizar tendremos ese espacio para irlas contestando. Entonces, nada, Manuela, Walter, bienvenidos y ya el público es totalmente suyo. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias al arquitecto Walter. Pues, primero, agradecer a todo el público presente y comenzar mencionando digamos la fortuna de estar hablando de los procesos creativos. Los procesos creativos que surgen además de un conocimiento del contexto, digamos que también abarca la materialidad en la siena. Entonces, hablar de procesos de diseño con conocimiento de causa nos permite incluso explorar mucho más cuál ha sido la experiencia de los procesos de diseño del arquitecto alto. Inicialmente, pues, hacer una introducción del acero. El acero es una aleación que empieza a tener una repercusión importante en los procesos de diseño y en las prácticas constructivas desde hace más o menos un par de siglos. Todavía seguimos explotando todo ese alcance y hoy ya es la que nos permite. Y en la medida en que se entiende esas capacidades se puede atravesar lo convencional. Para ello, a continuación, con el arquitecto Walter vamos a hablar de sus proyectos. Bueno, primero, mil gracias a Sesco por la invitación, por tenerme en cuenta y tener en cuenta parte de mi trabajo para poderlo compartir. De acá es simplemente mostrarles como de alguna manera yo realizo mi trabajo creativo, soy arquitecto, diseñador primero. y cómo afronto el tema de las construcciones de acero porque me he dedicado últimos años a realizar trabajos en el campo industrial, plantas industriales, centros de distribución. De alguna manera tratan de tener un aporte arquitectónico y generar una confluencia entre la ingeniería y la arquitectura en por de unos muy buenos edificios. vamos a ver vamos a ver un repaso de tres de tres opciones, de tres ejercicios muy diferentes todos donde parto siempre o es un poco el título es mi experiencia con la sección es donde parto siempre de unas acciones o de unas expectativas basadas también en lo que quiere el cliente. Esos clientes en algunos casos simplemente necesitan un ejercicio donde se necesita almacenar o producir algo pero otros piden donde la imagen sea muy importante donde la estética sea importante para ellos como imagen propia del negocio. Entonces cuando pasa esto segundo aparecen unas opciones importantes para nosotros los arquitectos diseñadores y unos materiales que también nos posibiliten esos sueños. en este caso este primer proyecto de una planta de conservas situado en el valle del Cauca en Tuluá en un área de 48 mil metros cuadrados de construcción en todo ese bello valle que tiene en esa zona pues aparece un elemento que ellos querían poder mostrar o poder tenerlos como imagen de su empresa entonces en mi primera visita al sitio encuentro como valle ese sitio enmarcado entre la cordillera oriental y la central perdón occidental y central unas montañas unos vientos una temperatura muy bonita donde estamos a 900 metros sobre el nivel del mar entonces la primera la primera opción que aparece es un tema de líneas curvas que inicialmente uno dice bueno metalmente como lo vamos a como lo vamos a lograr porque esos recubrimientos digamos en fachada pueden ser más sencillos en cubierta no tanto así que asumo el reto de hacer el ejercicio porque me parece es súper importante como parte de la imagen del ejercicio y parte de la localización de la planta de producción que pueda realizar esas curvas incluso como un homenaje uno cuando ve la sección a primera instancia son unas líneas como sinuosas del valle con cuatro L como que en las NGJ uno ve ya que parte de una propuesta espacial salida de lo orgánico digamos que esta imagen es un poquito informativa Manuel porque la idea es no hacer una descripción del proyecto sino como se concibió inicialmente el proyecto en un lote muy grande los que ven rojo los dibujos rojos es lo que se construyó en primera etapa ahora vamos a ver imágenes de eso que construyó en primera etapa pero que todo tenía un lineamiento de un concepto que es este digamos que ya editados pues unos documentos que inicialmente teníamos porque inicialmente yo tenía pensado lograr esas esas curvas con unas bóvedas que se fueron que se fueron que se fueron que se fueron adelantando progresando y volviendo un poquito la sección que vieron al principio que era la sección inicial que yo quería pero que cuando me vi a la parte técnica pensaba que no lo podía lograr y entonces me fui a un esquema de bóvedas tratando de generar ese movimiento del viento inicial esta es digamos la etapa que se desarrolló que ven a la mano izquierda digamos la planta de producción y la mano derecha lo que a un futuro será un centro de distribución hay un tema con la planta y es que uno sigue entendiendo que los centros de distribución por el perfil industrial tienen esa configuración muy ortogonal una retícula como rígida y se sigue pues viendo un poco la planta porque básicamente es el funcionamiento pero la sorpresa es cuando uno se topa con esto en la sección ya en el ejercicio de devolver esto realidad pues empiezan obviamente a aparecer unas unas condicionantes especiales qué tipo de soporte de la cubierta se va a hacer el tipo de sercha que vamos a usar en este caso que es una planta de alimentos entonces aparece el sistema tubular aparece el reto también con el propietario de que efectivamente la imagen que está deseando es de su agrado segundo que ese complemento de arquitectura y de estructura se dé y tercero que es el más importante no todos son importantes porque se vuelve un tema importante es que el presupuesto que se tiene estimado pues sea acorde con las expectativas que sea acorde con la realidad del momento ahí es un ejercicio que es un poquito más delicado y que para nosotros los arquitectos diseñadores se vuelve un reto adicional pero que es un reto que debe que debe afrontarse siempre en cualquier ejercicio o sea si el ejercicio plantea algo convencional o no convencional siempre debe ser coherente con el presupuesto que se tenga del planteamiento entonces lo que ven arriba en la imagen de arriba es una sección que está planteando ya una constructividad muy clara en su momento donde los donde los elementos dos diagonales de fachada que son estos lo que estaba buscando lo que busqué en este es permitir entrada de luz por estos por estos puntos unos manejos de entrada de luz para el espacio de manera que hoy inclusive la planta de producción la luz artificial solo la usa después de las 6 y 6 de la tarde entonces hay una dosis de sostenibilidad menos en ese campo posible hay otros temas aquí de sostenibilidad las cubiertas tienen estas cubiertas tenemos unas canales espérales por aquí que llevan a unos a unos tanques de almacenamiento que aquí no aparecen porque también en ese tema de sostenibilidad estamos teniendo en cuenta la lluvia digamos que esas cubiertas nos ayudaron de alguna manera a poder captar esa sin embargo pues uno podría pensar que a dos algo se puede lograr lo mismo efectivamente se puede lograr pero esto digamos que tiene el plus de la formalización un poco diferente a lo que puede ser una planta de producción normal y un aspecto que me parece valioso recalcar es que desde la primera sección que hiciste dibujaste la search o sea yo siento que hay una parte de tu proceso de diseño específico de Walter Villa que es un vínculo entre lo ingeniería y lo arquitectónico y no se reconoce esa posibilidad que tienen la estructura en este caso una search aparenta una proporción importante pues no se permitirían estas cubiertas que tienen que recibir cargas vivas que están recibiendo digamos flujo de ventilación entrada de iluminación natural que permiten una concentración y un deslizamiento también de lluvia granicia o viento entonces me parece muy valioso recalcar esa relación entre lo ingeniería y lo arquitectónico para hacer esto algo viable entonces el reto principal es bueno que hacemos efectivamente para lograr técnicamente que estas curvas sean efectivas hay un ejercicio largo un ejercicio largo y haciendo el estudio de radios posibles que nos dieran digamos que en el momento en que realizamos este ejercicio tanto de diseño como de construcción no teníamos una prefabricación de estas curvaturas entonces sabía que hicimos muchos ejercicios en sitio no en sitio sino como en un laboratorio que se montó cerca a la obra para asistir efectivamente que no pudiéramos problemas con este tipo de curvaturas porque digamos que la de la cubierta la parte superior carrera más sencilla pero sobre la fachada con este escuelgue pues tendríamos algunos podríamos tener algunos inconvenientes técnicos que efectivamente pues por la manera como lo hicimos los tuvimos que ahorita van a ver en las fotografías pues salieron avantes y hasta hoy están permanentes afortunadamente bueno aquí es muy valioso para nosotros recalcar que en términos constructivos en la industria en los materiales de construcción y para estas escalas tan grandes que son estos elementos específicamente industriales no existen muchos materiales que permitan abrir una radio de curvatura actualmente nos descontamos con la teva sin traslapo tipo estandinsim que es una cubierta que por ser tan plana y con ayuda de una curvadora nos permite generar radios de curvatura mínimos de 5 metros este tipo de alcance digamos que parten de un conocimiento técnico que en la medida de lo posible deberían estar muy vinculados con el arquitecto desde el concepto de diseño y el constructor cuáles son los materiales que se van a utilizar cuáles son los elementos de construcción que me permitan pues llevar esa obra a cabo cuando los radios de curvatura son menores de 5 metros también tenemos el desarrollo del remate curvo que es incluso una pieza hecha de la medida que nos permite generar este tipo de remates que pues son más estéticos y que terminan vinculando la fachada con la cubierta entonces aquí mencionarles que es viable hacerlo que en la dezco contamos con toda la asesoría técnica que nos permita pues este tipo de remate aquí ya digamos es un acercamiento de la del interior que empieza a aparecer digamos que aquí se recalca en este dibujo exactamente ahorita lo más en las fotos estas posibilidades de iluminación y de ventilación que logramos tener por ahí digamos que logro unos efectos espaciales también interesantes que pasan en este caso que es la planta la zona de producción de salsas pues también no solo no solo tiene un funcionamiento claro sino que espacialmente también es muy agradable para el operario estar ahí con una luz natural que llega de acá con ventilaciones en una zona realmente importante y en fotografía de más adelante vamos a ver cómo también en la parte del producto terminado esa espacialidad se siente y una altura principal importante que queríamos obtener una altura importante que queríamos tener por temas bioclimáticos el tema de estar 900 metros sobre el nivel del mar y tener unas horas pico de alta temperatura la altura nos ayudó también bastante y obviamente pues el tipo de cubierta en este caso una sanduchada nos ayudó a bajar bastante la temperatura estos eran los primeros esbozos que tenía desde ese planteamiento la portería del proyecto también tiene ese mismo tratamiento y se fue una especulación realmente esto fue un trabajo arduo de un año tratando de descifrar y de llegar al mejor resultado esto es un punto de venta que también está realizado bajo el mismo concepto los conceptos bioclimáticos muy presentes iluminación ventilación aplicados en toda la parte del proyecto y esto es lo que les diré ahora donde ya uno ve ese sueño inicial de empezar a materializarse esta es la zona de producto terminado donde las herzas empiezan a tener un papel súper importante en el espacio donde ya está el armado este espacio la figura central la foto central es la zona de producción armando todo ese sueño de estructura y el ejercicio como se va materializando con el reto más importante que era lograr con un metal este tipo de curvatura logrando no la perfección pero si una imagen estéticamente muy agradable al ojo pienso yo pues que es agradable está pensado incluso me parece que es equilibrio de una estructura de congredo corticado digamos un poco más rígida más simétrica con una derecha en cubierta más orgánica con ese movimiento termina teniendo un equilibrio perfecto esta sería la misma el mismo espacio la zona de producción también el plano a mano derecha inclinado es el plano que se puso una teja traslúcida para mejorar la iluminación de los espacios este ya en fachada falta el remate pues de de la cubierta pero me pareció importante ver esta imagen porque tiene parte terminado parte apenas haciéndose como es la parte de soporte versus la parte ya terminada el juego con el color el color hace parte un poquitico de la imagen corporativa y de cosas importantes y aquí van a ver varias imágenes voy a pasar un poquito más rápido varias imágenes del tema de la estructura que se realizó para simplemente después recubrirla y tener la imagen que logramos encontrar al final un proceso bastante bonito un poquito dispendioso pero todo el equipo de trabajo muy matriculado para lograr esta sensación y estos efectos incluso las cubiertas cóncavas y convexas tienen un reto de diseño y de sanitario para que no se concentren y no se nos imposen las aguas lluvias en la parte cóncava tiene que haber un diseño de una canal con una sección pertinente para la precipitación del lugar todo el ejercicio pues va en la mano de un equipo de profesionales pero vale la pena recalcar que es parte de la propuesta arquitectónica pues aquí voy pasando un poco más rápido ya digamos eso por esas imágenes que ya pues ese sueño inicial se logró materializar afortunadamente y digamos hubo un buen término del ejercicio hay un segundo ejercicio de alguna es muy diferente al anterior en su formalización pero con los mismos principios del anterior si bien en el anterior había una formalización importante aquí en este segundo ejercicio además de la formalización un tema bioctimático todavía más importante a pesar de que de que la altura nos de sobre el nivel del mar es la misma este proyecto inicial es en Tuluá este proyecto es en Piedecuesta Santander son 25 mil metros cuadrados de construcción y son los mismos principios ya los años me van dando algunas pistas de temas de iluminación y ventilación este tema de estas pendientes en un sentido y luego bajar la iluminación en el otro no es una invención o sea esto de hace muchos años donde esos techos que llamamos aquí en Antioquia de cuchillas exactamente es como una es una representación de lo mismo en esa representación de lo mismo lo que logramos es lo que siempre se ha logrado una buena iluminación una buena ventilación de los espacios en este caso también pues en la nave de la izquierda que se necesitaban grandes luces una luz grande de 70 metros que se logra de alguna manera también con un efecto parecido al proyecto anterior con unas serchas que asumen todas esas luces en este caso son inclusive serchas doble hoja como llaman los culturales que me sirvieron para tener caminaderos del mantenimiento de los espacios de las cubiertas al menos por debajo y me siguió dando la posibilidad también de ese gorro llamémoslo así gorro lo llamo yo el gorro del proyecto tener otra representación formal porque en el fondo si uno mira el proyecto anterior y este en el fondo pues la conceptualización va a ser muy similar es casi la misma también son procesos industriales de alimentos que tenían ciertas similitudes entonces también me permitió digamos realizar esa aproximación y pues siguiendo con esa misma configuración la configuración de espacios industriales va muy dirigida a digamos optimizar el espacio para que sean muy eficientes los procesos de producción no se nos concentre por ejemplo la humedad el calor y ahí entra mucho digamos las alternativas de configuración de la arquitectura con hacer entonces nosotros hacemos un acompañamiento técnico en donde se identifique primero la orientación pues que es como una una norma básica de la arquitectura entender por dónde sale el sol por dónde se oculta y cuál va a ser mi relación digamos como ocupante en relación con el sol las propiedades térmicas o técnicas de los materiales es otro de los valores con los cuales nosotros acompañamos los procesos de diseño y es entender que el acero tiene alta conductividad térmica por consiguiente si yo estoy buscando un alto desempeño térmico debo hacer una composición de sistemas aislados los aislamientos pueden ser sintéticos u orgánicos en la mayoría de estos casos de procesos de producción de alimentos se requieren unas condiciones de desempeño térmico exigente por lo cual nosotros acompañamos ya sea con una simulación con un análisis comparativo por otro lado la ventilación que el mismo la misma configuración de la sección nos presenta el aire caliente pesa menos que el aire frío entonces vamos a buscar los puntos más altos al generar estas salidas digamos en sentido de cerrucho estamos liberando la concentración de calor que al mismo tiempo permite evitar que haya una concentración de condensación al interior del espacio como estos espacios suelen tener máquinas suelen tener cajas tenemos que evitar al máximo que nos filtre el agua y finalmente no menos importante pues el color que además de comunicarme la identidad o la personalidad de un espacio también me da un efecto que se llama índice de reflectancia solar en ASESCO contamos con una tabla de colores bien diversos que además cuenta con este valor que va de 0 a 100 y que en la media en que es más claro el color es más alto el índice de reflectancia solar en este caso un blanco 9016 tiene un SRI85 que en traducción a la experiencia humana es menor absorción de calor o sea menor concentración y tensión térmica en el espacio para nosotros es muy importante brindar no solo la apariencia la identidad estética sino el confort que finalmente va a repercutir en la operación sostenible cuando Manuel habla del color pues aquí también hubo en este proceso de esta planta industrial un ejercicio de colores finalmente no progresó pero pero quería mostrar esta imagen porque pues esas son las dos versiones la versión de color arriba la versión de los colores abajo que finalmente lo que buscan es simplemente un aspecto estético porque en estas dos imágenes el tema de ventilación y iluminación pues le era lograrlo igualmente en este ejercicio también fue muy interesante un ejercicio largo también todas esas la imagen de la derecha todas esas llamó narices llamó yo que tiene el ejercicio que yo quería destacar volumétricamente esos espacios de iluminación implicaron un trabajo detallado de remates de remates de esas tejas como las íbamos rematar como las íbamos empatar no en ángulos rectos sino en ángulos un poquito distintos a los rectos en la fotografía van a ver pues que se logró pero con trabajo también bastante experimental y a mí me encanta hacer ese experimento interactuar con los estructurales en ese tema y también con los ejecutores de las estructuras porque realmente nos garantizan una mejor aproximación a lo que nos estamos imaginando este es como el inicio del montaje esas esas hechas inicialmente como las había imaginado el espacio de los suplementos también y todo lo que viene en la parte superior de la imagen ya el primer ejercicio de suplemento de soporte de la teja para lograr ese efecto volumétrico esta es una imagen antes de la cubierta donde sobre la izquierda entra la iluminación del espacio es la misma pero en el otro sentido aquí creo que cabe resaltar también que ninguno de estos ángulos debe digamos recto todos tienen como una una pequeña diferencia puede ser no bueno recto lo cual requiere un acompañamiento técnico importante este tipo de desarrollos no podría generarse sin una necesidad técnica y un conocimiento de trabajo aquí ya lleva las cubiertas aquí ya tiene sobre la parte izquierda entonces toda esa gran ventana obviamente es una teja opalizada con control v con todo con todo el tema pero lo que muestra esta imagen es todas las posibilidades que tenemos los arquitectos para poder iluminar bien un espacio sobre todo un espacio de trabajo que se vuelve muy importante para esa persona que opera en ese sitio entonces eso era súper importante para mí obviamente empezar a ver un estudio climático para controlar esa luminosidad a los arquitectos nos va la mano y creemos que por tener más luz es mejor a veces no es mejor la mayoría de veces no es mejor pero con una buena asesoría ya uno va aprendiendo hasta dónde de llegar en ese tema de iluminación también esa parte de color que hablaba ahora Manuela que aquí ya está especificado este color se escogió blanco pues un poquito por las temperaturas que hay en la zona pero también por el material de soporte que es en concreto aquí hay un tema mixto ahorita vamos a ver uno que es un metálico total pero este que es mixto pues el contraste a mí como arquitecto me interesaba tenerlo ese gris con el blanco y me ayuda el blanco pues para la reflexión inclusive eso ya voy a pasar igual que en el anterior un poquito más rápido que tengamos tiempo de ver el último estas son ya digamos algunas observaciones mientras vas poniendo las imágenes las minuses tan impresionantes las detrás de luz es marcada muy preciosas pues hay un detalle incluso con los cortes de las tejas en estos casos cuando tenemos unas vertientes tan largas lo más eficiente es usar una teja que pues también sí o teja sin traslapo que es una cubierta que se forma en obra al yo formar una teja en obra tengo un alcance superior al que me permite un carro pues de transporte de 12 metros yo puedo formar tejas de 30 40 50 metros de largo sin colocar un traslapo a ello queremos como llegar con estas proporciones de grandes áreas ahí entonces la imagen superior izquierda digamos que ese resultado final inicial que habíamos planteado y que fue logrado a hoy existiendo con muy buenos resultados al menos en el tema bioclimático que es tan importante y obviamente en el tema de imagen de arquitectura que era el que estaba buscando desde el principio el tercer ejercicio es absolutamente diferente a las fotos de los anteriores porque este es un centro de eventos es diferente un centro de eventos que la primera condicionante era que fuera plano para poder obtener subdivisiones del espacio o sea no es un auditorio realmente o sea como auditorio no funciona porque el auditorio pues concebido como lo como lo lo he aprendido yo es pues con inclinación y con con graderías en este caso no es un espacio plano que es multipropósito realmente es un centro de eventos que la universidad no tenía y que quería tener para diversos tipos de eventos llámense grados llámense conciertos llámense conferencias entonces digamos que también el reto para mí en ese momento era digamos se vuelve un ejercicio como el industrial cierto es un cajón entonces a ver que le hago esa caja entonces de alguna manera pensé bueno si es una caja y bajo mi mi recorrido con el tema industrial la primera ocurrencia bueno si esa caja es como una especie de contenedor y ese contenedor lo giro que pasa entonces empiezan a aparecer esas 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 preguntas y para lograr esa imagen que que quería desde el principio entonces empecé a ser opciones de esa de esa piel y y me tocó mucho rato o sea fue un tema como de tres o cuatro meses mirando qué piel me podía dar ese resultado incluso en el ámbito de la arquitectura hablar de la piel pues es como una metáfora muy bella la piel humana en relación a la piel arquitectónica que generalmente nos defilta la interacción que termina vinculando las palabras medio ambientales y el interior cuando hablamos de piel metálica encontramos que el acero ha tenido un papel importante tanto en contextos culturales históricos vemos que en Caminito Buenos Aires toda una población de inmigrantes italianos terminó desarrollando un barrio que tiene un recubrimiento en ceja de zinc o chapa metálica como le llaman allá y que hace parte de la identidad de un lugar y llama a escala internacional también encontramos otros tipos de proyectos como la biblioteca brujas en donde se revisten digamos los cubos con piezas de diferentes tamaños que tienen un acabado que evoca lo envejecido y que termina siendo el acero y que le da esa robustez como esa personalidad como atemporal y residencias que se están viendo muchísimo especialmente en contextos rurales ya sea de hospedaje pues muy dirigido a lo turístico y es encontrar este tipo de naves que parecen industrias que son a dos aguas y que terminan teniendo un recubrimiento tanto en cubierta como en fachada con esa secuencia en este caso una cubierta de vasil traslapo que es también una tipo de tandenzín todas estas líneas todos estos recubrimientos o pieles metálicas se pueden desarrollar de la mano de los diferentes tipos de cubiertas de nasesco tanto desde unas geometrías clásicas sencillas como la composición de sistemas ya con una con un propósito bien sea de aislar térmicamente o acústicamente en cuanto a la residencia en cuanto al alto desempeño térmico siempre procuramos hacer la recomendación de una composición de sistemas la teja sin traslapo como tal es una línea que se grafa en sentido longitudinal lo cual evita también que haya cualquiera filtración de temperatura de contaminación o incluso filtración de agua y digamos que para cualquier otro tipo de información estaríamos prestos por acompañarnos esta es la planta resumen de ese planteamiento los tres salones que ven están están subdivididos el espacio pero puede ser un solo salón o no pueden ser dos salones ese fue como digamos el intento que se inició este ya es un trabajo ya más detallado toda la estructura tanto de soporte como de cerramiento de planteamiento es metálica abajo en una sección donde hay unos hay un cielo y hay unas pasarelas metálicas para el mantenimiento de todo lo que son luces y todo el sonido del espacio y a mano derecha que ven como un corredor está la doble piel que tiene este proyecto tiene una piel externa metálica una piel interna acústica pues para poder lograr los niveles de acusticidad que necesitamos para el proyecto entonces también me dio cierta la verdad eso fue cierta libertad para mí de poder de alguna manera la fachada poderla manipular sin embargo no quería hacer ninguna obtención del ejercicio entonces finalmente por fuera hay una teja sencilla de cerramiento que busca parecerse a ese contenedor ya sea una cosa como más más mía pero que también la simpleza de ese lugar se diera pues aquí hay digamos una semillita que básicamente por un lado vemos que este proyecto es un esqueleto con una que varía un poco de su composición de esqueleto o sea tengo una sección que juega como con líneas rectas pero que por fuera tiene líneas pendientes ese tipo de alcances y la instrucción precisamente como de ese cúmulo que recubre el espacio y que además divide el funcionamiento tanto de la piel hacia el exterior como del acondicionamiento acústico hacia el interior es muy difícil de lograr con otro material que no sea el acero ¿por qué? porque el acero en un muy poquito volumen con una alta densidad tiene una alta capacidad mecánica entonces tenemos la capacidad de tener una piel un cubo que recubre un esqueleto sin tanto peso y que no va a soportar todo lo que haya digamos en la tempera por otro lado finalmente alimentando esa idea el acero se vuelve una estructura arquitectónica en este caso tenemos la imagen de la casa en cielo el arquitecto Ricardo Castro en donde el el metal deck es una losa colaborante es un sistema estructural también se vuelve un recubrimiento arquitectónico entonces lo que lo que queremos pues como que la idea aquí que se encuentra en el edificio forum o en esta imagen es entender cómo la estructura se vuelve arquitectura y la arquitectura estructura y esa fusión termina otorgando también una identidad sobre el espacio esta imagen es una imagen inicial donde estaba tratando de plasmar esa caja que se inclina con una contrapendiente que me sirve para construir el hall del edificio que es este que inicialmente como les dije ahorita está concebido totalmente metálico digamos que está en 90% metálico porque las estructuras de soporte interna de la caja es columnas en concreto pero finalmente este forum se armó realmente en un tiempo como de 8 meses completo con todo su detalle porque el detalle interior era bastante grande por el tema acústico que también pues obviamente era un tema fundamental para o es un tema fundamental para este tipo de espacios aquí era el efecto de la caja como flotando que tenía como que se incrustara en el piso y ya la materialización de ese edificio debemos como en los edificios anteriores toda esa estructura metálica que empieza a ser el soporte o el esqueleto de lo planteado esto es un conjunto de edificios que digamos este último edificio logra armonizar un espacio un patio central importante que tiene el campus universitario de nuevo el mismo trabajo de cubierta que era una cubierta muy continua una cubierta muy fácil de mantener muy fácil de limpiar aquí no están marcados no el foro no lo tiene marcados finalmente se marcaron todos los caminaderos y se estableció el camino exacto por donde pasaba el mantenimiento esta es una imagen de como se estaba construyendo estaba construyendo el hall de acceso del foro en ese momento toda la estructura metálica del hall en este caso esta imagen muestra lo que les decía ahorita que para mí fue antes una cosa facilitadora es que por fuera pues puedo tenía la posibilidad de tener un cerramiento distinto al interior como una caja dentro de otra caja que me permitía poder trabajar el tema acústico y el tema de imagen con cierta versatilidad o cierta facilidad en cuanto a la elección de materiales en la imagen anterior me parece muy valioso ver incluso aquí el sistema corticado en concreto un sistema de correas con unas vigas además de las herchas metálicas con perfilería o pH de reencabonado o tubería estructural y un sistema secundario digamos de alineación de la fachada con unos elementos de acero mucho más livianos finalmente para hacer el recubrimiento de la piel o sea en este caso vemos el acero tanto en cubierta como en estructura secundaria estructura primaria y todo con la composición de la estructura corticada en concreto este es ya todas estas fotos son de proceso de obra vamos a ver más adelante ya no es terminada pero realmente sí quería como mostrarles como en ese proceso porque finalmente estas estructuras metálicas nos ayudan a nosotros los arquitectos diseñadores a lograr muchos sueños y se vuelven y se van volviendo realidad aquí es un tema igual que los otros dos proyectos anteriores revisar como en esas en ese volumen inclinado como volvíamos ortogonales las correas el estudio de los empates las tejas no tienen sino ocho metros de longitud como estudiamos el empate que de alguna manera se viera y como la textura de cualquier teja que vamos a usar nos ayuda a lograr ciertos efectos importantes como les decía ahora quería una especie de contenedor si bien no la no la no la exacta del contenedor pero si un material que me permitiera como el metal que me permitiera lograr ese tipo de imagen sin ser una textualidad total en la imagen derecha ven entonces la estructura de soporte ven la la textura del cerramiento y el empalme que también pues hicimos varios ejercicios de cómo empalmar esas tejas para que digamos fuera y armonizara con el penaneamiento aquí está la doble estructura de interior exterior lo que ven arriba la curva es un tema acústico que necesitábamos para el espacio que es este mismo esta es una imagen aérea mano derecha está el auditorio es el conjunto completo de edificios y este ya es ya casi terminado en obra el cajón que es el espacio de salón de eventos con el hola al principio y el conjunto completo el hola del acceso y una imagen que es para mí la más importante ya como quedó esta imagen donde donde realmente se plasma en la realidad lo que se había pensado pues ya interiormente si ya tiene un despliegue técnico importante donde también pues la arquitectura con un papel importante y donde todo lo metálico nos ayudó pues a materializar yo sé que esto es un poco rápido muy rápido pero pues agradezco el espacio para poder muy rápidamente contar esta experiencia de estos tres proyectos al cual pues me ha tocado hacer un esfuerzo apenas de poder simplificar en pocos minutos lo que fue mi experiencia con esto o ha sido porque esto no afortunadamente no para y estamos haciendo más cosas y investigando y explorando más cosas y ahí y hay mucho muchas personas interesadas en seguirlo así se me ha ido a la que bueno no pues ahorita voy a tener los proyectos es una afortunada que le da posibilidad de conocer su experiencia tenemos unas preguntas que podemos ir respondiendo yo creo que podemos podemos pasar a la sección de preguntas y ya finalizó la exposición primero que todo pues agradecerles por la exposición pasemos a la sección de preguntas ya nos comenzaron a enviar ya pueden ir las revisando bueno por aquí tenemos la pregunta de Mauricio Castro el uso de 28 sendientes de sierra tuvo su apogeo en la segunda mitad del siglo XX pero después cayó en desuso alguna razón para esto la necesidad de aprovechar al máximo la iluminación solar les da hoy un nuevo aire como maravillosamente lo ha hecho el arquitecto Walter Villa en sus proyectos ¿por qué crees que desaparecieron los los dientes de sierra? yo creo que como todo pues son como ciclos y realmente todo vuelve todo el principio hay cosas muy bien pensadas ese diente de sierra pues para mí siempre ha sido un punto importante me parece que es importante que sigue vigente y seguirá vigente porque logra una gran espacialidad en los espacios yo no sabría decir que por qué en algún momento o por qué no se ha usado tanto de pronto las nuevas tecnologías de tener la posibilidad sí porque la nueva la nueva opción de tener tejas continuas entonces porque el otro tema es un tema técnico también un poquito más complejo de solucionar ¿cierto? como solucionar el tema de las bolteras de filtraciones que digamos que a los arquitectos si nos presentan una teja de un solo tramo que no tiene ningún impalme pues obviamente lo voy a preferir para tener menos enredos y el constructor obviamente también por eso todos estos proyectos han sido retos y yo los he querido afrontar porque porque y han salido antes hasta ahora entonces y digamos que aprender de los grandes maestros porque son grandes maestros yo no lo puedo olvidar eso es más un tema personal y muy de la mano contigo yo creería que en términos de practicidad se toma decisiones como simples de monoteas simples tal vez un techo que se cierra necesita mucho remate implica muchas canoas además aumenta la cantidad de bajantes y puede aumentar incluso en el puente térmico en los puntos de distracción creería que eso empezó a generar un riesgo por evitar esas complejidades que requieren incluso de mantenimiento en el tiempo y por eso estas propuestas de diseño de los tres proyectos que vimos son tan innovadoras porque creo que resuelven la parte técnica arrieslándose un poquito más saliéndose pues como de la nave ortogonada muchas gracias por la pregunta muy interesante Daniel Moreno ¿Acesco realiza el montaje de los proyectos o solo en la ingeniería y suministro? ¿Hay catálogo para accesorios? Sí, claro que sí en la pantalla puedes ver incluso la página donde puedes cargar los catálogos también está mi correo en caso de que allá pues podamos entrar como hacer un acompañamiento más cercano y Acesco pues Acesco es un proveedor que tiene una red de distribución tenemos distribuidores expertos en diferentes campos podemos a través de ellos brindar una asesoría más profunda en términos de construcción Francisco Javier ¿el color natural de la teja o el color de fábrica con el tiempo de marea o de color ¿a qué solución tienen para ese deterioro? ¿A ti cómo te hagan con los colores en el tiempo? Hasta el momento bien excepto con el color es el rojo es un color difícil de mantener en su estabilidad en ese nombre ha ido también ha ido mejorando el tema como vieron los proyectos tratando de buscar unos colores un poco más neutrales pero normalmente esos colores más fuertes tienen mucho problema en el tiempo con mantenimiento no sé ustedes como por qué perdió han tenido pues nosotros en todas las puertas contamos con una garantía del producto está muy distinta en torno del color podemos brindar garantía desde 5 hasta 20 años incluso con la posibilidad de extenderse de todas formas el uso del color pues sí creo que hay que reconocer en todas las composiciones de los colores de todos los materiales de construcción que van a aparecer ciertos deterioros por la radiación específicamente por los rayos UV pero digamos que desde el producto Acesco ofrece una garantía que respalda esa decisión pero sí creo que los colores claros se comportan mejor frente al clima colombiano nosotros nos encontramos en un territorio que tiene el 90% de clima cálido por lo cual la sugerencia es que fuera muy de la mano con ese con ese contexto climático bueno tenemos por aquí los productos Acesco de Luis Carlos Quintero se encuentran en el mercado en sistemas BIM para modelamientos en programas estructurales así es en la página de Acesco pueden encontrar toda la biblioteca de familias y las pueden descargar completamente Oscar Danilo Romero ¿cómo es el comportamiento de las cejas en ambientes de altas temperaturas con respecto a la sensación térmica por ejemplo en la costa norte colombiana has diseñado proyectos en la costa sí pero normalmente el punto de partida es que siempre se hace una cubierta con sándwich en polorentano normalmente porque logran bajar entre 3 4 grados más o menos la temperatura y si en si en Medellín por ejemplo que estamos a 1.600 metros de altura sobre el nivel del mar se calientan cuando son láminas sencillas obviamente sobre el nivel del mar a 0 metros o a 15 metros es mucho la temperatura ahí yo siempre he usado un tema mixto pues un tema mezclado con colorentano porque no no encuentro otra manera de bajarle porque si se calientan demasiado la radiación es demasiado ahí vale la pena complementar el mantenimiento de un proyecto de cualquier material siempre es muy valioso nosotros para la costa hacemos una recomendación de un recubrimiento de 175 gramos por metro cuadrado que en la medida de lo posible debería tener un recubrimiento periódico limpieza recubrimiento revisión que todo se encuentre pues como bien porque el acero con alta tensión térmica se dilata y se contrae entonces sí es muy importante estar revisando como la buena condición de la infraestructura de todas formas si es un si se debe tener el conocimiento del arquitecto para generar una composición de sistemas en la medida de lo posible aislados si necesito un aislamiento térmico elizabeth 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 gracias por compartir sus conocimientos me pueden recordar el rolado o cuál es el límite de la lámina para generar curvas claro que sí elizabeth el radio de curvatura que nos permite la teja sin traslapo es mínimo es 5 metros de radio hasta 30 metros debes usar curvadora más de 30 metros la teja se adapta a la curvatura que tengas lo que buscamos es evitar que haya emposamiento de agua entonces siempre que los radios de curvatura permitan deslizamiento permitan distribuir cargas permitan que no se nos concentren vidrios polvo pues vamos a lograr tener un proyecto de calidad pero la curvatura que tú tienes comercial ¿cuál es? ¿cuál es la mínima? la mínima 5 metros entre al traslapo ya cuando se busca un radio menor como el del remate del primer proyecto que vimos del arquitecto se genera un remate curvo que es una pieza hecha a la medida entonces cuando necesiten radios muy cerrados desde punto 30 metros hasta 5 metros la vea les hace un elemento a la medida María Fernanda Rojas en este tipo de cubiertas se pueden implementar puntos de anclaje para mantenimiento de cubierta como es el proceso de mantenimiento de esta curvatura tú tienes por ejemplo para el diseño de líneas de vida en estos casos sí hay muchas empresas de seguridad que manejan y que coordinan con el tema de la teja los anclajes no sé si usted tiene tejas específicamente que maneja ese tema directamente las líneas de vida y todas estas condiciones de implemento de anclajes están muy vinculadas con la estructura una cubierta digamos yo de una cubierta no puedo pegar las líneas de vida ni los anclajes sino de la estructura entonces va muy de la mano con esa línea estructural Andrés Mechia ¿ha utilizado sistemas de paneles dolares en ventas cubiertas? Sí como dijo Manuel ahorita es un tema que se incorpora con el estructural normalmente se establecen entre 18 o 20 kilos adicionales de carga por metro cuadrado de esa cubierta y se hace inclusive el diseño de una vez de caminaderos de hecho a los arquitectos nos facilita cierto tema y también a los estructurales porque hay que para el mantenimiento de esos paneles se necesitan caminaderos entonces ya sobre la estructura puede estar diseñada ya de una vez con ese tema y lograr un poquito más de eficiencia en la estructura metálica pero sí son muy efectivas y creo que deberá ser como en mis proyectos son una premisa tenerlo siempre pónganlos o no porque la sostenibilidad va a ese tipo de cosas Sí yo creo que vale la pena incluido mencionar pues por la energía los diferentes cambios climáticos la atención desde la arquitectura no solamente desde ese complemento ingeniería va muy dirigida a esa aplicación de fuentes de energía renovable vale la pena entonces empezar a proyectar ese tipo de diseños y qué productos o qué elementos nos permiten facilitar esa composición de un edificio autosuficiente en este caso la teva sin traslapo que es una teva que tiene unas pestañas perpendiculares permite la digamos que unas abrazaderas como estructuras de los paneles solares esto evita que se perfore la cubierta y esto ya es un gran logro en el tiempo para un espacio que no va a tener problemas de filtración bueno pues ya se nos acaba el tiempo de todas formas vamos a estar comunicándonos con las personas que nos hicieron las preguntas para hacerles llegar a los obsequios muchas gracias a algunos de ellos con preguntas muy oportunas muchas gracias por el tiempo por la disposición por la atención gracias a ustedes por el espacio creo que en la corta intervención de lo que he hecho haya aportado algo y muchas gracias arquitectos muchas gracias por este espacio de conocimiento tan enriquecedor esperamos que para todos nuestros asistentes haya sido de mucho provecho gracias también a nuestros asistentes por la confianza que han depositado en ASESCO en los próximos días vamos a estarles compartiendo la grabación de este webinar y pues bueno ya tienen nuestra información de contacto por si desean acercarse a nosotros tanto a la firma de arquitectos como a ASESCO Colombia los invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales y sitio web para estar enterados de nuestras capacitaciones lanzamientos de productos e información general del sector gracias a todos nos vemos en un próximo webinar gracias 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 Gracias.